Seguimos hablando del colapso cloacal en Córdoba. Probablemente el que tenga las cloacas funcionando no se interese en este tema. Utilice el sanitario, tira la cadena, lava los platos, se ducha, no pasa nada. Ahora, cuando eso no funciona, imposible seguir viviendo en una casa, ¿no? Imposible. Y mucha gente en Córdoba está padeciendo esta situación, el colapso. Está con nosotros Juan Negri, el concejal de la UCR. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Completito el subsecretario que invitaste. La verdad que yo escucho atentamente a todo el mundo. Me considero una persona responsable a la hora de opinar. Y conozco esta ciudad, la camino, la vivo, la quiero. Y me preocupo realmente por los problemas de los vecinos. Pero te quiero dar dos datos. Cuando vos le das más bola para hablar y aire el hueso. Cuando vos le das más bola a pintar el frente de tu casa y la puerta y tener roto el baño. Y bueno, hay algo que no funciona. Hay alguna prioridad que le está pifiando. Y yo creo que Jarjor y su equipo, en ese sentido, le han pifiado. Y no han sabido cómo resolver un tema en comunicación. Que es diciéndole la verdad a la gente. Recién conversamos con vos, explicando técnicamente qué pasó. Después hay un problema político de esta gestión que no le gusta que le marquen los errores. Eso es como primera medida. Lo segundo son las prioridades que le han ido. Yo recorro mucho esta ciudad. Vos sabés que si vos das vuelta alrededor del Palacio de Julio, está hermosa. Hay marketing urbano divino. La plaza de la Intendencia la tienen bárbara. Hay macetas, flores y demás. Pero vos corres 10 cuadras más allá del centro. Y la ciudad empieza a sufrir lo que sufrió también en otras gestiones. Y que lógicamente tiene que tener política. Yo cuando digo política de Estado, yo lo invito al subsecretario, al secretario de gobierno. Que lo he visto muy activo en los micrófonos. El intendente que desaparece cuando los problemas le afloran en todos lados. Que vayan al Consejo Deliberante. Que los hemos convocado formalmente. Que den explicaciones ahí a los vecinos. Pero después decirte dos datos que me preocupan mucho. Primero, este problema en dichos de la empresa que está trabajando ahí se conoce hace un mes y medio. O sea que durmieron la siesta. No lo quieren decir. Durmieron la siesta. O porque no conocen la ciudad. O porque no la quieren. O porque estaban ocupados en pintar los cordones, meter chalecos de salete. No lo sé. Pero se durmieron. Díganle a los vecinos, nos confundimos en esto. No les van a decir nada. Los eligieron para eso. Y lo segundo, que funciona medio como un modelo kirchnerista. Y quiero ser claro en esto. Cada vez que no te sale algo, cuando ellos pegan una, te la refriegan con marketing y publicidad en todos lados. Ahora, cuando no les sale una, miran para atrás. O sea, yo les quiero decir, hace dos años que gobiernan. Ya el pasado es esta gestión. Mi propuesta a esto es, no solo siempre tirar piedras. Vamos a decir la verdad, a la ciudad le falta el 50% de infraestructura de cloacas. Pero este intendente que tiene ahora, yo le digo que tiene a Tío Rico. Porque el gobernador de la provincia le ha dado fondos como a ningún otro intendente. Se necesita mucha plata. Coincido con lo que se dijo anteriormente. Coincido. Se necesita mucha plata para hacer infraestructura de cloacas. En otras gestiones se hicieron, claro que sí. Pero necesita el acompañamiento de la provincia, de la nación. Como nunca tiene alineado los planetas. Bueno, ahora se han peleado, pero como nunca tiene alineado los planetas. Entonces, seriedad, no mentirle a la gente. Y ahora desapareció la justicia en medio. Ahora ya nadie la menciona. Entonces, la sensación que uno tiene, y la verdad que da mucha bronca, es porque han escondido un problema que se ve. Cuando la caja te pasa por abajo de la puerta de tu casa, no lo podés esconder, muchacho. Esto es así acá, en la China, en Japón, en Colombia, en Buenos Aires. Entonces, lo que uno busca, yo percibo el principal bloque de la oposición. Y siempre trato de buscar racionalidad, pero también ser sincero de cara a los vecinos. Y bueno, una discusión que la doy con mucha responsabilidad, basado en lo que está pasando en Córdoba. Hay un desastre ambiental. Recién venía para tu programa, haces todo el circuito de la costanera, y tenés carteles que son más grandes casi que la ciclovía. Hay más carteles que ciclovía, y te dicen, recuperemos el río, vamos al río. Y de repente al río le está entrando un caño así, de líquido cloacal, todos los días, porque no han podido darse cuenta que eso existe. Ahora, a la ciudad le falta inversión desde hace rato. Hacer cloaca no da votos, convengamos, ¿no? Son las obras que coincido con vos. O sea, yo no es por defender los arzólogos, pero ni juez, ni yacomino, ni cámaras, ni mestres, hicieron demasiado. En esta ciudad, yo coincido que son las obras que no se ven. Podría darte datos estadísticos anteriores, pero no alcanza porque hoy el problema lo tenés, mientras nosotros venimos... Y que vos hablás con cualquiera de los intendentes, sí, yo hice el aliviador tal, nosotros hicimos tal cosa. Cuando a la gente le pasa mal, Jorge, acá no hay obra que alcance. Lo que sí quiero decir, que paralelamente, ya yo le decretó la emergencia ambiental, ¿y qué quiere decir esto? Hay procedimientos que él tiene hoy administrativos para poder ejecutar obras vinculadas al ambiente, como le dijo en el transporte, en la economía, hace dos años que vive en emergencia. Pero más allá de eso, esta ciudad llegó la hora de que quien gobierna y hizo algo bien para la ciudad, que el que siga pueda sostenerlo. O sea, parece utópico, yo no lo veo como una utopia. Y el tema de infraestructura, realmente hay que trazar un plan que tiene que ser a 20, 30 años, y uno lo pueda, y que no pueda venir una gestión, después lo borre con el codo lo que dejaron anteriormente. Es ahí donde yo le digo a los funcionarios, vayan, den explicaciones, y nosotros estamos para poner a trabajar nuestros equipos técnicos y poner a ayudar y dar la visión de una ciudad que también la estudiamos. No somos para caídistas en esta historia. Hay funcionarios que sí, hay funcionarios que no son ni siquiera de la ciudad de Córdoba, que han venido a decirnos ahora que opinemos con responsabilidad. Entonces, tranquilidad, le resolvamos primero el problema a los vecinos y después veamos que la justicia, que el domo, que la cancha Belgrano, que el marechal, ahí montaron. Esto es como que uno ve la sensación que hay permanente actin. Y bueno, yo lo digo con mucha claridad, porque veo que el vecino no da para más. Después de una pandemia, de un año y ocho meses, ya no hay ni esto de margen para tomar el pelo. Muy bien, Juan. Veremos cómo sigue la historia. Veremos cómo sigue la historia. Esperemos que se resuelva rápido y nosotros a disposición para colaborar, pero también para marcar las cosas que nos hagan bien. Gracias, Juan. Gracias a vos. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.